Os voy a contar una cosa, ayer, ayer, yo ayer tenía que ir con mi padre a que me hiciese una máquina, la típica máquina esta que te hace fotos, que te hace 10 fotos por 5 pavos, hay máquinas, ¿vale? Pues que te hacen fotos del tirón, luego hay gente que te las hace todo lo que tú quieras, pero son las típicas fotos estas para poner el carnet, para ponerla para la matrícula del instituto y demás, y son las pequeñitas, ¿no? Entonces hay dos máquinas aquí en Murcia, ¿vale? Hay más, supongo que habrá más, pero aquí en Murcia, donde fuimos, habían dos máquinas, había una al lado de la comisaría que está al lado de una comisaría de policía que está como más apartada, y luego había otra que está pues en frente de todo el mundo, donde las cafeterías, etcétera, etcétera, en Cartagena, ¿vale? Aquí en Murcia, en Cartagena, ahora son las fiestas de Cartagena y demás, sí, pues son las fiestas, y la peña, también te digo, eran las 6 y media, casi 7, la peña salía, ¿eh? Gente en los bancos, pero escucha, gente mayor, ¿eh? No, gente joven, gente en los bancos como si estuviese en su puta casa, ¿vale? Y vamos, las cafeterías y todo llenas, ¿eh? Entonces, claro, son las fiestas aquí, y se han cancelado por el tema del virus y demás, pero la gente sale igualmente, ¿no? Entonces, claro, nosotros fuimos principalmente a eso, ¿no? A echar las fotos, que es un segundo tal, y nos veníamos otra vez para casa. ¿Qué pasa? Nosotros nos fuimos para la que está más apartada, que en este caso, de la gente demás, que en este caso, pues es la máquina que estaba al lado de la comisaría de policía, ¿no? Estaba al lado, literalmente al lado, calle con calle. Entonces, claro, llegamos tal, no sé qué, aparcamos tal, no sé qué, llegamos a la máquina, yo me siento, son 5 pavos por 10 fotos, ¿vale? Entonces, claro, yo me siento en la máquina, y mi padre mete las 5 monedas de 5 euros, de 1 euro cada una, las mete la máquina y las mete para arriba, ¿no? Las mete. La máquina no funcionaba, ¿vale? Yo le daba, me decía, pulche botón azul, botón verde para avanzar. No avanzaba la máquina, la máquina no avanzaba. La máquina se había tragado los 5 euros y la máquina dándole al botón verde y la máquina no avanzaba, ¿vale? La máquina estaba rota, atascada, hecha mierda, hecha pedazos. Y por supuesto, eso no lo sabíamos. Entonces, claro, ¿qué pasa? En el momento que nosotros metemos los 5 pavos, y claro, le digo a mi padre, oye, que esto no avanza, que esto no funciona. Dice mi padre, dice mi padre, déjame que me sienta yo. Eso es la típica de la cabina esta de fotos, tal, con su tela para que salga la foto bien y todo eso, ¿no? Escucha, me dice mi padre, déjame que me siente yo. Estoy delante de una comisaría, lo juro por Dios. Pues delante de la comisaría, ¿vale? Dice mi padre, déjame que me siente yo. Se sienta y empieza a dar a las teclas de la máquina. Y la máquina no avanzaba. La máquina estaba atascada. La máquina no avanzaba. La máquina siempre decía, estaba hasta los cojones de la voz de la zorra esa, literalmente, ¿eh? Vaya tía más pesada, bro. No quería avanzar, te lo juro. Y... no llevo shotgun, ¿no? Vale. Y claro, estaba dando las teclas y no funcionaba. Pues llega el punto en que mi padre se pone a darle golpes a la máquina. Había un botón rojo, que supongo que sería el típico botón para que te expulse las monedas si se atrae o lo que sea. Pues entre el botón rojo y tal, mi padre estaba dándole golpes. ¡Pum, pum, pum! Golpes, hermano. Que se escuchaba que flipas eso, ¿eh? Una calle, todo silenciosa. No había nadie. Estaba muerta la calle, ¿vale? Solamente habían dos personas que era yo y mi padre en la puta cámara de fotos esa de mierda. ¿Vale? Y delante la puta comisaría. Pues mi padre dándole golpes. ¡Pum, pum, pum! A la máquina. ¡Pum, pum, pum! Te lo juro. Pero dándole unos golpes y yo ya llegaba a un punto en que ya me ponía a mirar hacia los lados. Porque, hermano, qué puta vergüenza, quiero decir. No hay nadie, pero, tío, así nos van a llamar la atención. Yo me pensaba, por un momento, en que digo, joder, se van a pensar que estamos robando aquí o algo en la máquina. Te lo juro, tío. Te lo juro. Y yo mirando para los lados. Que no sé qué, mi padre dándole golpes a la máquina, que caen los cinco pagos en monedas. Caen los cinco pagos. Y mi padre, como un subnormal, los vuelve a meter pensando que yo había metido mal las monedas. Entonces, vuelve a meter los cinco euros. Vuelve a meter los cinco euros incluso habiendo estado alrededor de cinco o diez minutos sin exagerar, dándole golpes, po, 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 a la máquina para que cayese los cinco euros. Mi padre vuelve a meter los cinco euros. Y, efectivamente, ¿sabéis lo que pasa? Efectivamente, la máquina no funciona. Se ha tragado los cinco euros. Por eso, otros cinco o diez minutos, po, 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 dándole golpes, hermano. Que yo pensaba, de verdad, que iba a salir un policía y nos iba a llamar la atención. Y nos iba a decir, oye, ¿pero qué estáis robando la máquina o algo? Te lo juro. Yo me pensaba que ese día, ese día, lo pasaba en el calabozo. Te lo juro por Dios y por la Virgen. De verdad, de verdad. Y fue de locos porque, claro, tío, que la calle estaba muerta, en la calle no había nadie. Y delante teníamos a la comisaría de policía. Y mi padre llegaba a un punto, ¡buah! No sabéis en el momento que se tragan los cinco pavos y no los escupe la segunda vez. Porque, claro, la primera vez consigue mi padre con los golpes. ¡Bro! La madre que te parió. Claro, en la segunda vez ya llevamos la primera vez. Mi padre dando golpes consigue que las cinco monedas caigan. Bueno, pues mi padre decide meter las cinco monedas otra vez. Se le queda atascada. Y mi padre, dándole golpes a la máquina, al botón rojo, ¡pum, pum, pum! Mira, con una mano, al botón rojo y con otra dándole golpes así a la máquina. Era así, era así, era así, te lo juro. Al botón rojo y con la otra dándole a la mierda esto para que cayesen las monedas. Pues tal, yo no le quería, yo por supuesto no quería decir nada. Porque, claro, abro la boca en ese momento, en ese momento abro la boca y literalmente una hostia no me cae. Pero, 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 ¿sabes lo que te quiero decir? Yo no me quería llevar, ¿sabes? Yo entiendo que quieras recuperar tus cinco euros. No entiendo que te quedes ahí diez minutos dándole golpes a una máquina delante de una comisaría, pero vale, vale, yo entiendo y yo no lo dije nada a mi padre. Llego a decirle algo y a lo mejor se lía. Bueno, la segunda vez, mete las cinco monedas, se quedan atascadas, en resumen, pegando golpes, más tiempo todavía, diez minutos más, pegando golpes. No caen las cinco monedas, no caen cinco monedas, caen siete. Caen siete monedas de un euro. Siete monedas de un euro. Hermano, mi padre como diez minutos dándole golpes a la máquina. Era, po, po, po. Hermano, yo me pensaba que iba a salir un policía y nos iba a llamar la atención, te lo juro. Pensaba que estaríamos grabando algo delante de una comisaría, delante de tres putos furgones de policía, te lo juro. Y caen, no caen cinco monedas, caen siete. Pero caen siete monedas, claro, eso significa de que aparte de esas cinco monedas que eran nuestras, un pavo que llegó, que quiso echarse las fotos, se le quedó atascado las cinco monedas de euro y no lo intentó. Ese no fue como mi padre, ese no tuvo los cojones, ese tío no tuvo los cojones a ponerse a darle golpes a una máquina por cinco euros, que mi familia ni mi padre está tieso simplemente por orgullo personal. Ese tío no tuvo cojones a darle golpes a una máquina durante más de diez minutos delante de una puta comisaría. Pues sí, no cayeron cinco monedas, cayeron siete. Y por supuesto, y por supuesto, salió worth it. ¡Eh! ¡Pero no más! ¡Eh! ¡Pero no más! Dice, salió worth it, hermano, en el momento que veo que mi padre saca las monedas. Y dice, dice, ¡collo, que hay siete euros aquí! Digo, papá, vete ya, vámonos ya, vámonos ya. Bueno, escucha, conociendo a mi padre, mi padre se queda ahí esperando, siguiendo dando golpes a la máquina, pensando que iban a caer las otras tres monedas del tío. De verdad, de verdad, por simplemente orgullo y por saber lo que pasa. Ya está, en serio, ¿eh? Y de verdad, y yo le dije a mi padre, déjalo ya, déjalo ya, ha salido worth it. Nos ha salido bien la jugada, vámonos a tomar por culo y nos vamos a la otra máquina. Ya está, ya está. Y al final nos levantamos y nos fuimos para la del parque. ¿Vosotros os imagináis que nos pasa eso en la del parque? En la del parque, en la que estaba en el parque, literalmente rodeada de gente mayor, ¿vale? Y también gente joven. Literalmente rodeada de gente joven. Me cago en su... Me pensaba que se me había graciado el juego. Pues escucha, nos vamos al parque. ¿Vosotros os imagináis que en el parque delante, yo qué sé, 40 personas pasa eso? Yo me muero de vergüenza. Yo soy una persona que se muere de vergüenza. De verdad, mi padre no tiene vergüenza. Yo tengo orgullo. Yo, de verdad, no tengo vergüenza, ¿vale? Porque yo no tengo vergüenza. Pero es que mi padre tiene más orgullo que yo y menos vergüenza que yo. Y yo, fíjate que tengo poca, ¿eh? Fíjate que tengo poca, pero es que mi padre tiene menos. Tiene menos. Y yo sé que si nos pasa eso en el parque, ¿vale? Yo, literalmente, tengo que hacer como que a este señor se lo tienen que llevar al calabuzo de la vergüenza que me da. ¿De verdad? Mi padre dándole golpes a la maquina. ¡Po, po, po, po! Delante de 40 personas. Afortunadamente, llegamos a la máquina... No, Pablotas no. Papá de Pablotas. Bueno, eso. No Pablotas. Pablotas no hizo una mierda. Pablotas o lo que hubiese hecho, darle dos, tres golpes a la máquina rapidito y se hubiese ido a tomar por culo. Ya está. A mí por cinco euros no me vas a traer enfrente de una puta comisaría dándole golpes como si estuviese robando la puta máquina. Lo siento, pero no. No. La verdad. Entonces, ¿qué pasa? Nos fuimos al parque donde estaba la segunda máquina. Estoy subiendo ya y todo. Donde está la segunda máquina. Nos metemos, tal. Nos metemos a la máquina. Meto las cinco monedas de euro. La meto. Y la señora chica tan contenta y tan orgullosa de la máquina. Efectivamente. Pulse botón verde para confirmar la compra. ¡Bum! Y funcionó. 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 Esa sí que funcionó. ¡Ah! Del tirón. Esa. ¡Ah! Del tiri. ¿Sabes? Del tirón. A la primera. ¿Vale? Y mi padre diciéndome cómo tenía que hacer las cosas porque yo no iba a pasar. Lo que pasé en esa comisaría no lo iba a pasar en el parque. Pasa eso y me voy. Yo me voy. Yo me voy y me tomo un café con el dinero imaginario que he llevado en mi cartera. De verdad. Yo me voy y me siento y yo no quiero saber que esa persona es mi padre. Porque mi padre le pasa eso en el parque y se pone a dar golpes a la puta máquina. Le suda la polla. Da igual. Yo me voy. Da igual. En donde sí, amigos y amigas, las fotos en vez de 5 euros no costaron 3 euros. La historia de un padre y un hijo que siempre cuando salen por primera vez, cuando salen de la casa, yo que soy una persona que sale poco de casa, pero cuando sale de casa, por eso lo he dicho antes, deja huella. Ayer, amigos y amigas, dejamos huella en esa máquina, efectivamente. De verdad, de verdad, lo que no me pase a mí y a mi padre, te lo juro, yo no salgo de mi puta casa. Pues lo que no nos pase a mí y a mi padre no le pasa a nadie. En serio. De verdad. No le pasa a nadie. En serio. Y yo no tengo vergüenza y no tengo, y no tengo, y tengo orgullo, pero no tengo tanto como el que tiene mi padre. En serio. La poca vergüenza que tiene mi padre y el orgullo que tiene mi padre se queda ahí media hora si hace falta por sus putos 5 euros en la puta máquina de mierda. De verdad. Simplemente por el puto orgullo y la poca vergüenza. Le suda la polla. Yo le doy 3 golpes a la máquina y me voy a tomar por culo. En serio. No voy a estar por 5 euros delante de una comisaría a ver si me llama la atención un policía y se piensa que estoy robando. Mi padre no. Mi padre se queda en la máquina. Pero es que lo peor... Que si hubiese venido un policía, le dice mi padre, oye, perdón usted, pero es que se ha tragado 5 euros la máquina. Sí, no, perdón usted, pero es que se ha tragado mis 5 euros la puta máquina de mierda. Hermano, tú te imaginas, siendo policía, que un señor... Lo ves durante... que está durante media hora literalmente dando golpes a una puta máquina. Y luego cuando le preguntas que si la está robando o no, te dice, no, no, perdone usted, pero es que se ha tragado mis 5 euros la máquina de mierda, perdone. Pues mi padre se lo hubiese dicho. Efectivamente. Quiero decir, vamos, y sin ningún tipo de problema. De verdad. Pues sí, amigos y amigas, esa fue la historia, ¿no? Lo que pasé el día de ayer. Pues eso. Bueno, esa fue la historia que nos pasó ayer a mi padre, a mí. Casi nos detienen. Eh, así que... Bueno, pasará la historia, la verdad. Y yo reacción a este vídeo. Pues mira, si me estás viendo, pablotas del futuro, que sepas que ole tu polla por aguantar tanto ese año, de verdad. Joder. Ole tu puta polla, de verdad. En serio, no, no, pero... Yo... Me hace ilusión, eh. Fuera bromas. Me hace ilusión... Sí, sí, sí. Lo voy a hacer, tío. Me hace ilusión que quede esto grabado, tío. Fuera bromas, eh. Tipo, me hace ilusión. La verdad. Sube la... Yo creo que sí, tío. Yo creo que sí. Cien por cien. Tu padre es Dios. Mi padre es que tiene muy poca vergüenza, chavales. Pero es que fíjate... Pero es que fíjate que yo tengo menos. Quiero decir, yo tengo poca vergüenza y tengo orgullo. Soy una persona orgullosa, ¿vale? No está malo decirlo, ¿vale? Pero es que mi padre tiene incluso más orgullo que yo y tiene menos vergüenza que yo. De verdad. Que es una locura. En serio. Que no tiene... Que no tiene sentido. De verdad. Que yo ese día me pensaba que me iban a detener. O que me iba a llamar la atención por primera vez en mi vida a un puto policía. De verdad. Os lo digo en serio. ¿Es en serio, tío? Pero qué random todo, ¿eh? Por cinco putos pavos de mierda, ahora. La madre que me parió, tío. La madre que me parió, tío. Joder, much. ¿Qué cojones, tío? Pero oye, mira, al final las fotos no salían por tres pavos, quiero decir. Está de puta madre. Tres pavos, diez fotos. Hermano. Ya tengo tanto para el carnet, para no sé qué, para no sé cuántos. Tío, me cuenta que flipas, en verdad. Tres pavos, diez fotos, tío. Eso sí, cinco pavos. Diez, diez fotos. Ahí ya a lo mejor te están mintiendo la timada de tu vida. Pero, tío. Tres pavos se está de puta madre, bro. ¿O qué, chavales? ¿Cómo lo veis? Joder, hermano. Pero fue impresionante. En el momento que mi padre le estaba pegando la máquina. ¿Sabes? En el momento que mi padre le estaba pegando la máquina. Y... Y se escucha. En el momento que yo vi a mi padre. Bueno. Voy a pusiarlo a esto. Ah, es el montano. Bueno. En el momento que yo escuché. En la segunda vez del segundo Nintendo. Que yo. Que habían caído las monedas. Yo en ese momento dije, menos mal. Menos mal porque ya está, ya nos vamos. ¿Sabes? Pero, el momento que mi padre. Mete la mano. La saca. Y dice, hostia, ya hay siete pavos aquí. Se han caído más monedas. Hermano. Yo me pegó una... Buah. Yo me estaba riendo. Mi interior se estaba riendo demasiado, tío. Mi interior se estaba riendo muchísimo. Delante de una puta comisaría, tío. Que llegamos al coche y dice mi padre. Pero, tío. ¿Tú te imaginas que caen monedas infinitas ahí? Y matiamos la máquina. Mira. Hostia, que no tiene sentido, tío. Ay. Ay, no tiene sentido, tío. En el momento que mete la mano mi padre. Y saca siete euros en vez de cinco. Y dice, hostia, ya hay más monedas. Hostia. Pobre señor, eh. Pobre persona que fue a la máquina y se quedó. Y se quedó. Se quedó la máquina a sus cinco pavos y se fue sin fotos, tío. Pobre señor, que no lo intentó tanto como mi padre, tío. Ay, Dios mío. Ay. Joder. Y no penses de que solamente que fueron dos pavos, no. Porque mi padre se llega a quedar más tiempo dándole golpes a la máquina. Y caían los otros tres pavos. Eso eran los cinco pavos que había metido el otro señor que había venido no sé qué día, ¿sabes? Y que se había ido sin nada. Pero yo estoy seguro de que mi padre se hubiese quedado ahí en la máquina dándole golpes delante. Y la puta comisaría, que es lo que más me parece surrealista de todo. Y te lo juro que caen los otros tres pavos que quedaban. Te lo juro por Dios. De verdad. Porque eso era una persona que había venido y se había ido. Pues sin nada, se había comido la máquina. Se había comido la máquina los cinco pavos. Vaya. De verdad, eh. Es una locura, tío. Es una locura, tío. Es una auténtica locura. Gente, ¿queréis que os enseñe la foto? ¿Queréis que os enseñe la foto que me eché ayer? Y ya chapamos aquí la historia. De verdad que me... Tengo que ir a por la foto, eh. Pero... ¿Queréis? ¿Queréis ver la foto? La foto es que me saca la máquina. Bro, si tengo drones, ¿por qué no lo suyo? Tengo que ir a por la foto. ¿Vale? Hay un pavo más ahí. No. Ok. Sí, enséñala. No sé dónde están. A ver, supongo que... Bueno, ahora bajo. Ahora bajo y las enseño. Antes de que acabe la partida ya chapamos aquí la historia de... El día que casi me detienen. Y... Echko, no estás segura. ¡Esplegando a Yokai! ¡Cuidado a Memo! ¡Vale! 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 Y estaba a la derecha todavía este señor. ¿Pero qué hace, tío? Yo me pensaba que se había ido. Yo me pensaba que se había ido. Enséñala. Cuando vaya que a ver la partida la enseño, gente. Ah, nos trae. Y este pavo llega súper tarde, tío. F. De verdad, eh. Tipo... ¿Dónde está la... Las fotos? A ver, se lo puedo... Se lo puedo preguntar a mi madre. ¡Uy, qué buena! Se la hace. Se ha metido. Yo creo que lo tiré a la izquierda. Buena sacada. Sacada, tío. ¿Qué sacada? Enséñala. Tengo que ir... Ahora, ahora abajo, ahora abajo. El policía, ¿qué hace con la máquina? El padre de Pablo. Se trae a mis cinco pavos. El policía, que sé. No, es que literalmente hubiese sido... Pero que... Escuchar una cosa. Que no se extrañe. Es que de verdad. Que... Que... En serio. Que parecía que estábamos robando en la puta máquina, tío. Porque yo, como un subnormal, como paso tanta vergüenza y queráis o no, yo soy una persona tímida. Tío, yo estaba como mirando... Mirando para los lados, ¿sabes? A ver si... Lo que sea, si veía alguien, lo que sea. Entonces parecía que de verdad estábamos robando la puta máquina. Entonces, que no se extrañase que saliese un puto policía y nos dijese cualquier cosa. De verdad, ¿sabes? Pero no, que escúchame. Que llegué a salir un policía y mi padre le dice eso del tirón. No, perdone usted. Pero es que la máquina se ha tragado mis cinco euros. Y perdone, yo tengo que volver a recuperar mis cinco euros. Lo siento mucho. Ya está. Ah, muy simple. ¿Sabes? ¿Sabes, entonces? Ya está. Pero bueno, ¿sabes? Qué bueno, hostia, le dio tu padre a la máquina. A ver, tampoco te piense que... Hostias, así que se escuchó muchísimo. Pero sí, puñetazos, así. Po, 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 po. Para que se moviese la máquina, ¿sabes? Y te lo juro que soy realista, soy realista, tío. Soy realista, de verdad, soy realista, ¿eh? Soy realista, tío. Malditamente soy realista, de verdad, ¿eh? Lo que no me pase a mí cuando salgo a la calle, que es poco, de verdad que no le pasa a nadie, tío. De verdad, ¿eh? De verdad, tío. Es algo ya impresionante, tío. Y que me pase con mi padre mejor todavía, tío. Porque que me pase con un colega... Pues no, yo qué sé, ¿sabes? Pero con mi padre, tío. Con mi padre, que es más personaje de yo. Pues imagínate. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues eso. Realmente. Ok, vamos a... Voy a poner esto aquí. Nice. Perfecto, pues me gusta. Vamos allá. Pues vamos a ver si podemos finiquitar la partida, gente. Y ahora para acabar el vídeo y más. Y esto quedará en YouTube y quedará como historia en mi canal de YouTube. Lo digo de verdad, ¿eh? Me hace ilusión tener esto en el canal, gente. Por eso lo voy a subir. Para que dentro de unos años lo reaccione. Porque dentro de unos años me acordaré. O me lo recordará una persona que en este momento me esté viendo. Y dentro de unos años la reaccionaremos aquí en directo también en YouTube. Todo. O en Twitch a lo mejor. Y... Y literalmente pues eso. La reaccionaremos y... Y de verdad que me hará ilusión. Me hará ilusión con... Me hace ilusión recordar esto y... Y me hace ilusión tenerlo en el canal, ¿sabes? Tocada. Vale. Nos va para atrás. Yo sigo aquí caminando por donde crees y... Tero, 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 tero. Bueno. Esa es la Sofía. Esta es la puerta, ¿no? El pavo. Tengo cámara, ¿no? Creo que sí. ¿O no? Ah, sí. Míralo. Está el pavo ahí. Bueno. ¡No! Era esa, bro. Bueno, voy a tirar C4 y voy a matar a este pavo. No, mira, justo la puerta. Será hijo de perro, tío. Será hijo de perro. A ver, supongo que no perdemos esto, ¿no? Ese pavo está súper tocado. Así que eso, tío. Voy a ir buscando la foto. Dame un segundo. Ahora vengo. Voy a buscar la foto. Solo está vivo uno de los atacantes. Los defensores eliminaron a los atacantes. No, Dios. No, tío. No, tío. No las tengo, gente. No tengo las fotos, tío. No, tío. ¿Dónde pueden estar, tío? Es que no sé dónde las han guardado, tío. No sé dónde la han guardado, tío. ¡Ay! ¡Qué pena, tío! Lo quería... Lo quería dejar, tío. No puede ser. ¿Dónde están, tío? ¡Ay! ¡Qué pena, hombre! Efe, chavales, tío. Efe, tío. Hemos ganado por día, ¿no? Efe, tío. No está, tío. No están las fotos, tío. Y la que tengo, la que tengo no la puedo enseñar. Porque la que tengo, la que tengo, ya la tengo puesta para una cosa de mi instituto. No la puedo enseñar porque filtraría muchas cosas.